El Bibliomóvil, servicio de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, continúa sus recorridos iniciados en enero en Carabahillo, donde llevamos lectura y actividades culturales. Esta vez llegamos a Tomas. Desde la BNP estamos construyendo una red que pronto llegará a más distritos y lugares del país, con un segundo Bibliomóvil en Lima y una nueva unidad en Piura. ¡Estemos atentos!